Jóvenes de los octavos, novenos y décimos años de educación básica se unieron a las charlas interactivas del pequeño ciudadano. Alfonsina Soto, una de las participantes, menciona que formarse en educación vial es necesario para evitar accidentes en las vías. Tenemos que ser más responsables en cuanto a ir en carro, moto, bicicleta o ser peatón, porque pueden pasar accidentes y eso, porque puedes morir o te puede pasar algo grave. Es muy bueno porque la mayoría de personas no toman en cuenta todo esto y es bueno que desde nosotros, que somos los más pequeños, nos enseñen a hacer eso, pues a seguir haciéndolo y enseñarlo. Tania Moreno también se integró a esta instrucción, en donde fortaleció sus conocimientos sobre buenas prácticas de convivencia y urbanismo. Me parece muy bien porque cuando crezcamos no hacer esas infracciones y poder tener una vida sana. Pequeños Ciudadanos se encuentra en su segunda etapa y recorre los diferentes establecimientos educativos de la localidad, acercando la labor municipal a niños y jóvenes.